Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Sainz, soy ingeniero de sistemas especializado en virtualización y en este vídeo os voy a enseñar una de las funcionalidades más curiosas de nuestra plataforma de Visfir. Una de las características principales de la virtualización de un clúster basado en Visfir es la alta disponibilidad. Es un algoritmo en el cual los miembros de los hosts que son miembros de un clúster, por diversas formas, se controlan que todos los miembros del host estén activos y cuando se detecta un fallo el virtual center consigue que las máquinas virtuales que estaban en el host que ha fallado se reinicien en el host nuevo. Cuando en caso de desastre que un host tenga un problema o lo que sea. Pero puede haber máquinas virtuales que necesiten especial protección. Es decir, que no nos interese que un servidor de correo, por ejemplo, se nos caiga bajo ningún concepto. Para eso Vinguer ha desarrollado la tecnología Fortorever en el que se crea un duplicado de la máquina virtual que va a correr en segundo plano y en caso de desastre esa máquina virtual que va a estar en segundo plano se va a activar o viceversa. Es decir, va a haber un clúster activo, 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 pasivo, perdón, en el que cuando una de las dos falle la máquina virtual va a ir al frente. Para activarlo es bastante sencillo simplemente buscamos en el botón derecho, vamos a Fultonage y lo activamos. Elegimos el DataStore en el que esté. Es buena práctica que no sea el mismo en el que está la original. La original está en el 1, vamos a ponerla en el 2. De mientras comentar que Fultonage es lo que necesita unos ciertos requisitos que os recomiendo que miréis en la documentación. Básicamente necesita una red dedicada y tiene unas ciertas limitaciones de memoria y CPU. Una vez que ya hemos activado el Fall Tolerance, se nos creará nuestra máquina en segundo plano y cuando esté activado veremos que el icono cambia de color. Y ya vemos que tenemos nuestra nuestra máquina virtual que ha cambiado el icono y ya la tenemos protegida con Full Tolerance. Aquí os pongo un ejemplo que es, os he hecho un pin continuo a la máquina que está protegida y a la máquina que está sin proteger. ¿De acuerdo? Tenemos esta sin proteger y esta protegida. Ahora vamos a simular un desastre. Vamos a provocar un reinicio en el host. Y ahora vamos a ver en unos segundos que el Virtual Center va a detectar que este host va a entrar en problemas. Automáticamente el HA va a entrar en funcionamiento y automáticamente también el Fall Tolerance va a pasar el foco activo de esta máquina que está en este host a esta secundaria que está en este host. Ya hemos perdido la conexión. Ya nos ha saltado la alarma y ya vemos que esta es la primaria. Como veis en esta máquina no hemos perdido ni un solo pin y en esta máquina hemos perdido los tres pines que ha costado el reinicio de la aplicación en el host secundario. Si quieres saber más sobre cómo funciona la virtualización con VisFir te recomiendo que hagas nuestro curso básico de iniciación a VisFir y pinches en el siguiente enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!